Continúa la última intervención del bloque del Frente de Todos, previo al cierre que hará el Jefe de Gabinete de Ministros, en uso de la palabra el diputado Germán Martínez. No, gritar no grito. Gracias, Presidente. Sí le... Yo lo cuento, sí, yo cuento los minutos. En el tiempo total del interbloque que ustedes pertenecen, hubo 38 minutos de más al tiempo que correspondía. Así que le pedimos, principalmente cuando están hablando compañeros y compañeras, sabiendo que a lo largo de esta sesión en muchos momentos ha habido diputados que se levantaron, que se sentaron, que no estuvieron en toda la sesión, que por lo menos nosotros podamos decir lo que tenemos que decir. Bueno, señor Jefe de Gabinete, muy corto va a ser de mi parte, pero sí quiero decir algunas cosas porque la ventaja que tenemos en el día de hoy es que se sumaron dos cosas importantes. Primero, su aporte, viniendo aquí a la Cámara de Diputados. Muchos, algunos de mis compañeros hablaron de sobriedad, muchos destacaron el tono, vinculado a la responsabilidad del momento, al contexto que está viviendo la República Argentina, a la cual usted le agregó mucha contundencia de datos, de información, no solamente en su primera exposición, sino en cada una de las intervenciones de respuesta. También nuestro bloque trató, en el caso del diputado Heller, de focalizar sobre algunos datos que son importantes de la gestión. Recién la diputada Tolosa Paz hablaba del vaso medio lleno, medio vacío, esto de poner en valor lo hecho, pero también reconocer muchas de las cosas que faltan y que nos faltan. Pero yo quiero decir algo, señor Presidente, señor Jefe de Gabinete, y a todos nuestros colegas diputados. Usted es un Jefe de Gabinete que está cumpliendo a la perfección cada uno de los 13 incisos del artículo 100 de nuestra Constitución Nacional. Lo quiero decir porque no han faltado momentos en los cuales, quizás producto de esta cosa de intentar posicionarnos políticamente desde la diferenciación, a veces más atenuada, a veces más acentuada, se ha puesto en duda su calidad en torno de Jefe de Gabinete y su cumplimiento estricto de lo que indica la Constitución Nacional. Yo le quiero decir con sinceridad, Jefe de Gabinete, Juan Manzur, querido compañero, nuestro bloque se siente orgulloso, no solamente de su gestión, sino que está sumamente satisfecho con cada una de las tareas que usted realiza en el marco de la Constitución Nacional. Y también nosotros, ahora dejo de hablar de usted, también nosotros nos vamos a tener que hacer cargo, como Cámara de Diputados, de la materialización en la práctica de lo que dice el artículo 101. Creo que nos interpela a todos lo que dice el artículo 101 respecto a la presencia del Jefe de Gabinete, quien obviamente argumentó, pero nosotros, y no quiero ir para el pasado, como usted nos planteaba, sino hubo momentos inclusive que nosotros llegamos a acuerdos políticos, yo sé que hace mucho tiempo, que por ahí a veces uno, no es que estoy viejo, sino que era más joven, pero en el año 2008, con la llegada de quien hoy es el Ministro de Economía, nuestro compañero Sergio Massa, nosotros intentamos que le podamos poner un poquito de precisión a lo que dice nuestro reglamento cuando analiza la cuestión vinculada a las sesiones informativas del Jefe de Gabinete. ¿Y qué hay? El artículo 199 dice, el Jefe de Gabinete, con una anticipación no inferior a 7 días hábiles, hará llegar a los presidentes de cada uno de los bloques políticos a través del Presidente de la Cámara un escrito con los temas a exponer. No es culpa suya, señor Jefe de Gabinete, lo que dice este reglamento. Esto tiene que ver con nosotros, con nuestra práctica política aquí adentro, si somos capaces de generar las condiciones para que usted y los próximos Jefes de Gabinete que vendrán independientemente de la gestión de gobierno, puedan tratar de aprovechar al máximo, porque nosotros nos tenemos que dar cuenta que arrancamos con mucha intensidad, que éramos mucho, que después se desgrana en términos de cantidad de diputados presentes. Fíjense la composición de nuestro bloque, creo que estamos, si no todos, casi todos, no pasa lo mismo en todos los bloques que están aquí presentes. Y eso tiene que ver con una metodología que nosotros tenemos que afinar, la tenemos que afinar. Y creo que los primeros que nos tenemos que hacer cargo de eso somos nosotros los diputados que integramos esta casa. Y esto lo digo porque se puede hacer. Yo sé que cuesta, que a veces no es fácil poner un acuerdo entre nosotros, pero yo creo que ninguno de nosotros se puede escapar de este desafío y tenemos que hacer lo posible para que cada una de las presencias suyas en este caso la aprovechemos al máximo tratando de sacarle, obviamente, el mayor jugo posible. No se dijeron algunas cosas que me parecen importantes, señor Jefe de Gabinete. Usted en su relato y en la exposición que realiza plantea en muchos momentos cómo el Ejecutivo hoy está ejecutando acciones que tienen que ver con leyes que impulsó este propio Congreso. Y pasa como desapercibido, y yo muchas veces lo he dicho, ustedes saben, a veces insisto en esto, que nosotros mismos nos bajamos el precio como legisladores. Y yo creo que la gestión hoy esté llevando adelante una gran cantidad de acciones que tienen que ver con normas que este mismo Congreso impulsó. Me parece que nos tiene que hacer levantar la autoestima absolutamente a todos, a todos los integrantes de esta Cámara, independientemente de las posiciones políticas o de los partidos a los cuales nosotros cribamos. Lo digo porque muchas de las leyes que usted enumeró o fueron prácticamente unánimes en muchas de esas leyes, o que han generado puntos de acuerdo entre el frente de todos con el bloque del PRO, por ejemplo. Usted habló de la ley de construcción federal. No recuerdo si lo mencionó en algún momento, pero nosotros también sacamos la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial, donde diputados del radicalismo nos acompañaron. Sacamos la ley, usted sí mencionó, la de incentivos a la industria automotriz y de las autopartes, votada prácticamente por unanimidad. En otros casos, la mayoría no fueron tan claras. Y sectores de la oposición que entienden desde muchísima responsabilidad, desde muchísima construcción, nos acompañaron, por ejemplo, para construir una mayoría mínima, básicamente centrada en los bloques provinciales, cuando nosotros extendimos y le dimos media sanción a las asignaciones específicas para la cultura y la comunicación. Digo, me parece que lo que usted plantea, y podríamos seguir enumerando, nuestra compañía Blanca Osuna hacía referencia recién a una ley fundamental como la del aporte solidario extraordinario, donde nuestro compañero Carlos Geller, donde nuestro compañero Máximo Kirchner tuvieron un rol destacadísimo a lo largo de todo esto, y cómo ha ayudado a financiar un montón de políticas públicas. Lo traía, usted me habló del tema de viviendas, pero toda la tarea de la Secretaría de Integración Socio-Urbana se está financiando desde allí. Y hemos avanzado, le podría leer la cantidad, 24 provincias, 415 municipios, 4.214 barrios populares donde hoy hay intervenciones, el 95% de los barrios que están en el anexo de la ley de Renavap, hoy están teniendo algún tipo de intervención. Y bienvenido sea que se actualizó el registro, que hay más barrios populares, que tenemos que ingresar esos polígonos en un proyecto de ley que ya tiene Estado parlamentario, que si no saben, antes de anoche ingresó a la Cámara de Diputados, que incorpora nuevos polígonos y que extiende los plazos para un elemento fundamental que es la posibilidad de declarar de utilidad pública un determinado inmueble. Así que hay muchas cosas que nosotros tenemos que reivindicar porque ha sido fruto del trabajo colectivo. Colectivo. Y dos cositas más. Uno, me llamó la atención, usted lo dijo con mucha claridad, señor Jefe de Gabinete, pero me llamó la atención la ausencia del debate del componente internacional. Obviamente de otro enfoque, nuestro compañero presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Eduardo Valdés, planteó aspectos muy concretos que tienen que ver con el posicionamiento, con la adopción de la línea de trabajo que nuestro gobierno, especialmente a través de la Cancillería Fija para la Política Exterior. Pero, las cosas no se debaten en el aire, señor Jefe de Gabinete, y nosotros, le decía algunas cosas. Yo sé que están, excepto un solo diario en la Argentina, las noticias internacionales siempre están demasiado avanzadas. Hay un solo diario en la Argentina, que no lo voy a mencionar, que arranca por lo internacional. El resto está mucho más adelante. Ducha breve y menos riesgo, el racionamiento de agua avanza en el Reino Unido y Francia. Alemania, advierten que millones de personas no podrán pagar el gas. Freno de la economía china, ola de jóvenes profesionales desocupados. Peligra un clásico británico, se está refiriendo a los bares donde se toma cerveza, por el mayor costo de las tarifas de energía. Conflictos sociales por precio y energía amenazan al mundo. Un total de 101 entre 198 países espera un alza de la conflictividad por la suma de, la suba, perdón, de productos básicos y el retiro de ayudas gubernamentales que estuvieron presentes en la pandemia. Este es el mundo que hoy también tenemos. Y en este mundo nos toca legislar a nosotros. Y en este mundo nosotros tenemos que tratar de hacer lo imposible para que a esta misma Argentina, que ayer se reivindicaban los mil días y que tiene que ver con haber puesto a la Argentina de pie, ahora la podamos hacer caminar obviamente mucho más intensamente en función de los objetivos que deseamos. Y cierro con esto. Usted hizo una, al arranque y al final de su intervención una referencia muy sincera y muy emotiva en un primer momento recordar lo que sucedió en la Argentina con el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta de la Nación. Nosotros hoy estamos discutiendo acá, lo dije que en su momento usted lo dijo hoy es impensable las consecuencias, son impensables las consecuencias si el desenlazo hubiera sido otro. Bienvenido sea que se esté avanzando en lo que se tenga que avanzar, bienvenido sea que también nosotros hayamos encontrado aquel sábado aquí en el Congreso la oportunidad de debatir en nuestra Cámara, en nuestro recinto un repudio a todo lo que pasó. Pero habló del diálogo señor Jefe de Gabinete y yo creo que en eso que cuando hay propensión real al diálogo todo ámbito sirve. Sirve lo que construimos aquel sábado en este recinto. Sirve la oportunidad de encontrarnos en una basílica a rezar. Sirve que muchos se hayan encontrado en dos eventos, uno realizado aquí y otro realizado en el Ateneo reivindicando la figura del centenario del nacimiento de don Antonio Cafiero donde estuvieron presentes dirigentes opositores muy destacados y me parece que vale la pena y sirve también que nosotros en esa búsqueda de ese diálogo que le dé a la Argentina el horizonte que necesitamos que tenga nosotros podamos seguir haciendo los diputados la diputada lo que nos corresponde. Tenemos una tarea intensa y una agenda intensa. Nosotros estamos en una coyuntura donde estamos discutiendo el consenso fiscal donde estamos discutiendo la prórroga de impuestos que comprometen nada más y nada menos que a un tercio de la recaudación de la República Argentina. Nosotros estamos pronto a discutir el presupuesto que va a ingresar como corresponde de acuerdo a lo estipulado por la ley de administración financiera en las próximas horas. Nosotros estamos discutiendo también la ley agro, bio e industrial. Tenemos que discutir la ley de electromovilidad. Tenemos que discutir tantas cosas en la Argentina. El compra argentino que ha quedado pendiente. Tenemos tantas cosas por discutir que me parece que es importante que nosotros tratemos en el próximo tiempo de agregarle no solamente al diálogo político sino la práctica cotidiana de convivencia nuestra en este recinto, en las comisiones, en las oficinas, todo lo que tengamos que hacer para que la podamos desarrollar. Y quiero decir un paréntesis porque es importante porque se habló mucho y la compañera Carolina Moisés habló de lo que estaba pasando en Jujuy con los incendios, se habló mucho sobre el tema de los incendios. Nosotros nos estamos viviendo con especial intensidad en nuestra provincia, en nuestra zona, en nuestra región, particularmente algunos de aquí somos de la ciudad de Rosario. Hemos escuchado a muchos referirse a este tema, hemos escuchado inclusive a diputados socialistas que aquí presenten, Mónica Fein, Enrique Esteves, con los cuales nosotros podemos tener diferencias políticas en lo territorial, pero nosotros queremos lo mejor para nuestro pueblo. Y le quiero decir a usted, le quiero decir a los diputados que le hemos pedido al presidente de la Comisión de Recursos Naturales, de nuestra Cámara, al compañero Leonardo Grosso, que mañana en la mañana arranque una ronda de diálogos con los presidentes de las comisiones que intervienen en los distintos proyectos que tienen que ver con la preservación de humedales para que nosotros la semana que viene en plenarios conjuntos podamos empezar a trabajarlo. Dependerá del diálogo político, de la posibilidad de que mañana nos pongamos de acuerdo en un posible cronograma, de que podamos hacer todo lo posible para que también demos una respuesta en este sentido. termino de nuevo señor jefe de gabinete agradeciéndole a usted a su viceministro, a Juan Manuel Olmos, a cada uno de las compañeras principalmente que están aquí, pero también sabemos que hay compañeros secretarios en la jefatura de gabinete, al equipo de la dirección que principalmente se encarga de las vinculaciones y los enlaces parlamentarios por toda la tarea. Nosotros nos tenemos que hacer cargo también de lo que nos corresponde como diputados y diputadas y encontrar los mejores canales para que estas visitas sean cada vez más provechosas. Gracias, buenas tardes. Gracias, diputado.